¡Suscríbete al canal! Y apagué las luces. Ahora sí. Pues aquí, Kioskín, yendo hacia la chamba. Anywho. Bueno, quería comentarles a todos sobre un evento que va a pasar mundialmente entre motobloggers. Donde todos los motobloggers del mundo que se juntaron para este evento, es por un propósito bueno. El cual, para uno de ellos... Bueno. La cosa es esa, que los... Los invito a que me acompañen a rodar este primero de agosto a las 5 de la mañana. Sí, a las 5 de la mañana. ¿Por qué a las 5? Porque a la hora de... Aquí de México, a la hora de Canadá, de donde el motoblogger que inició esta campaña mundial de motobloggers, la inició a su horario. Que, pues, no me quejaría... O sea, sí es temprano, pero... Este... Hay otras personas que lo van a hacer de noche a medianoche... Así de tarde... Entonces... Para los que gusten acompañarme, la rodada es a las 5 de la mañana. Hay que comprobar la asistencia. Voy a agregar al evento en mi Face. Bueno, el Face del Motoblog. El Face... La página del Motoblog. Para agendar ese evento. Ya. Este evento es el segundo año que hacen este evento. Y... Desde el primero ha sido una buena causa. Como les dije, hoy está... Este... ¿Cómo se llama? Propuesto para... La paz mundial. Igual, para mi propósito de aquí, de todos los... Motociclistas en México, es... Ay, perdón. Ah, me doy un ataque de tos. Eh... Mi propósito... Para todos los motociclistas de aquí de México, es que... Usen sus protecciones adecuadas. Su casco. Su casco. Armaduras si tienen. Si es un casco abierto. Asegúrense de usar... Lentes. O algo así. Porque es... Muy fácil que con... Un pedazo de piedrita, o algo que se levante del piso. Un pedazo de vidrio, un pedazo de metal. Puedes perder tu... Tu ojo. Tus ojos. Entonces... Ese es mi propósito para aquí de los de México. Que usen... Sus protecciones adecuadas. Y como les digo... Si gustan asistir... Este... Yo voy a estar... Estacionado. En el... En el... ¿Cómo se llama? En el Burger King que está allí en este... En la glorieta... Este... De la Minerva. Espero verlos ahí. Yo mandaré invitaciones... Para todos mis conocidos. Si gustan atender... Pondré la liga de este video. Pondré la liga del... Del otro video. De promoción del... De promoción del blogger. Perdón. Y... Los veo. Primero de agosto. Hoy domingo. Dia de los padres. Espero que estén con sus padres